What's up, family? Bienvenidos al episodio especial de Halloween 2024. Esta noche voy a estar investigando uno de los lugares que más me marcó durante este año en mis investigaciones paranormales. Se trata de nada más y nada menos que el monasterio de la Dama de Blanco. Captaron a un supuesto espectro con apariencia de mujer. Esta es la aterradora imagen que viste de ropas blancas que resplandecen de forma misteriosa en la oscuridad y que parece levitar sobre la tierra mientras se dirigen lentamente. Tengo mucho miedo. Demasiado miedo. What the f***? Let's go f*** it. Hay algo grande dentro de este monasterio. Se ha dado toda... Oh, s***. Se escucha el oviso. Oh, s***. Oh, s***. Del carajo. Bienvenidos al especial de Halloween. Como ustedes saben, yo pasé la noche aquí, hice un vivo por mi canal de YouTube y sinceramente lo que sucedió aquí fue escalofriante durante ese live que hice. Estuve que salir corriendo no una vez, sino varias veces debido a que en la parte de atrás de este monasterio se escuchaba una criatura grandísima. O sea, como si fuera un monstruo. No estoy exagerando. Todas las personas que estuvieron en ese live escucharon lo mismo que yo escuché. Se escuchaba como lo que alegan muchas personas aquí en Argentina, el lobisón. Apareció un lobisón. Todo un barrio aterrado con este animal. Así que esta noche voy a estar cometiendo una estupidez, una locura, una idiotez. Podría decir. Voy a estar entrándome a ese bosque a buscar lo que me asustó a mí durante esa noche que estuve investigando aquí. Si ustedes quieren ver ese live que yo hice, ahí debajo está el link para que puedan verlo. Y también le dejo el link de la investigación que hice aquí después de eso. Fui tan estúpido que entré como tres veces aquí. Así que esta es mi cuarta vez. Yo espero poder lograr capturar algo en cámara referente a lo que me asustó esa noche. Pero aquí suceden muchísimas cosas, familia. Les voy a dar contexto sobre este monasterio. Este monasterio fue fundado en el 1967 por unos monjes. No solo es un refugio de paz, sino también que es el epicentro de varias leyendas urbanas. Y también de varias historias de actividad paranormal. A lo largo de los años, tanto visitantes como lugareños han reportado sucesos extraños en el monasterio. Algunos afirman haber visto figuras sombrías moviéndose en silencio por los terrenos durante la noche. Mientras otros hablan de una misteriosa mujer vestida de blanco que aparece y desaparece en un parpadeo. O sea, básicamente esa es la mujer de blanco que muchas personas ven en este lugar. Durante la madrugada se escuchan voces extrañas que resuenan en los pasillos. Aunque nunca se encuentra a nadie. Oh my God. Algunos dicen que son los gritos de almas atrapadas entre los muros del monasterio. Uno de los relatos más oscuros ligados al lugar se remonta a la época de la dictadura militar en Argentina. Durante la década del 1970, se dice que prisioneros políticos eran llevados en secreto al monasterio durante la noche. Los habitantes locales creen que estos prisioneros eran entregados como sacerdotes a una criatura mítica. Como todos conocen en Argentina, el lobizón. ¿Qué? Una figura de la tradición argentina similar a un hombre lobo. Oh my God. Según la leyenda, el lobizón vagaba por los campos circundantes. Cazando y matando a los prisioneros como parte de un oscuro pacto. Este macabro relato sigue atormentando a la región. Y algunos afirman que en ciertas noches se puede escuchar aullidos en la distancia. What? Ok, tengo que respirar porque esto está c******. Sinceramente esto está c******. Aunque los monjes niegan estas historias, la atmósfera inquietante y los numerosos informes de avistamientos paranormales hacen del monasterio un imán para esos que buscan pasar miedo. What? Así que, familia, yo no sé en qué yo me estoy metiendo de nuevo. Pero yo recuerdo haber escuchado pasos, haber escuchado voces extrañas. Así que, qué locura, qué locura. Hay que ser sumamente estúpido, sumamente idiota para regresar a un lugar donde básicamente te marcó. Ese soy yo. Oh my God. Así que, familia, yo les pido un favor grandísimo. Es que en estos momentos le den like a este video. No tan solo eso, que también compartan mi contenido. Recuerden activar todas las notificaciones dándole a la campanita. Y también dejando sus comentarios si ven algo o escuchan algo el cual yo no me di de cuenta. Así que, familia, no los hago esperar más. Y comencemos con esto. Ok, estoy haciendo b-roll. Haciendo tomas extras. Y estoy escuchando algo acá arriba. Como que algo está siendo arrastrado. No hay nadie aquí conmigo. Absolutamente nadie. Y estoy escuchando ruidos. Y es de día. Tengo miedo ya en la realidad. No sé. Nos mantendré ahí tanto. Viene este pasillo acá. Y empecé a escuchar como que estuviera arrastrando a alguien o algo. La cámara está andando para la mierda, de hecho. Han sido cosas muy extrañas que han estado pasando. Se está hace un ratito para acá. Yo lo que estoy haciendo tomas, todavía yo no estoy investigando nada. Solamente estoy haciendo algunas tomas extras que me gustan hacer b-roll. Y acá escuché como si estuviera arrastrando a alguien o algo muy extraño. Y eso fue lo que escuché anteriormente también. Así que ya como que esto está muy activo. Es increíble. Estoy escuchando unos ruidos extraños por ahí. Y no he comenzado todavía. Y no he comenzado todavía. Con esto. Esto me tiene mal mano. ¿Cuánto f*** me gustar? El castigo balón no fue nada. Nada lindo lo que sonó ahora. Solo un respirar fuerte. Horrible. No sé lo que fue. Pero no me tiene nervioso. No puede ser. Esto yo lo cargué. Y ahora no quiere funcionarme. No puede ser hermano. Todo está funcionando mal aquí. Ok familia. Un hecho. Un hecho. Estoy escuchando. Estoy escuchando ruidos extraños. Golpe. Una cosa muy exagerada. Wow. No sé qué c*** está pasando. Pero aquí afuera. Está muy activo esto. No hay nada. Para colmo. Miren esto. Lo acabé de cargar en casa. Todo un día. Y así como vamos con esto. Hola. Quiero que sepan que no vengo a hacer daño. Vengo en paz. Por favor. Espero que me traten con mucho respeto. Sí. No hay. No hay. No hay. este lugar está muy activo hoy este lugar está súper activo hoy mal escucharon eso está muy activo gracias por dejarme saber que estás aquí solo quiero que sepas que no vengo a hacerte daño ya había venido acá yo le digo la verdad no sé si pueda para hacer los retos que quiero hacer aquí tengo mucho miedo demasiado miedo vamos a ir a la parte de arriba chau vamos a ir a la parte de abajo bienvenidos al especial de Halloween no pude ni hacer eso vamos a ir a la parte de abajo vamos a ir a la parte de abajo vamos a ir a la parte de abajo para caminar espero que no me hagan daño oh my God bro que yo estoy haciendo espero que no me hagan daño y 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 Yo, estoy escuchando pasos, estoy acá, voy por acá, escucho otra vez. Hola. Oh my god, se escucha una mujer cantando. What the fuck? Qué c**o es eso? Él lo hizo, bro. Bro lo hizo. Bro. Bro, bro, bro. Estoy escuchando el f***** lo hizo. Oh s*****. Necesito subir, irme de aquí. Necesito irme. Bro. Bro. Eso no es bueno, eso no es bueno. Tuve que apagar la luz porque me voy a salir de aquí. Daria, contexto. La última vez que yo, la última vez que yo estuve aquí, tuve que salir corriendo porque escuché el lobisón. Oh my god. Yo, estoy muy nervioso. Muy nervioso. Eso no fue bueno. Yo, con el lobisón no se juega y para colmo yo estoy lejos. Como hago, como f***** hago. Ok, ok Ok Familia Tienen que entender algo sobre esto Esto no es un juego Esto es real Y esto sobre el lobisón Es muy real para mucha gente Aquí en Argentina Yo he tenido unas experiencias cabr**as Necesito Necesito cambiar de cámara Vamos abajo Y vamos a ver Tengo que cambiar de cámara Esto no está bueno Pasos Pasos Oh my god Oh my god Voy a cambiar de cámara Tengo miedo a salir aquí afuera Voy a cambiar de cámara Tengo que hacerlo Bueno familia Estoy experimentando cosas muy extrañas Aquí Tuve que cambiar De cámara Me voy a infrarrojo Para ver que podemos detectar Pero Al parecer hay algo Horrible aquí Sonaba como un lobo Aquí en Argentina No hay lobo Lo único que describen como un lobo Es el lobisón Y la vez pasada que yo estuve aquí Salí corriendo Solo entiendo Que puede ser Solo queda ir a ver igual Siempre viene del mismo lado Subele la lomba Un poco No veo nada Subele la lomba Siento que con esta luna Alumbro mucho Con esta sí Vamos a dejarla Lita por si acaso Oh my god Estoy en el medio del bosque Oscura Horrible Vamos a ver lo que hay allá abajo ¡No! ¡No! Miren esto No se quiere apagar Oh, man Oh, f*** Voy a tener que usar La pequeña La otra vez La otra vez Escuché algo que vino de allá Lo sé Oh, my God Porque estoy viniendo por acá, bros Porque Por acá fue Donde escuché aquello Todo sigue igual acá La otra vez Escuché algo que vino de allá Que no se va tranquilo Verificar lo que Que se j*** Oh, my God Oh, man Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Se lo dan lo allá Allá se lo dan lo al fondo What the f*** Aluminio Aluminio Oh, my God Oh, my God Yo Calle allá abajo No sé si hay buena idea Por acá fue que escuché aquel grito Desgarrador Ya No está la luz No está la luz No está la luz ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo! ¡What the f**k! ¡Miren eso! Voy a quitarle el Nightshot para que ustedes vean. ¡Miren eso! Está aplastado todo como si algo estuviera durmiendo ahí. Algo gigante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un perro que está latrando! Hay un gocho ahí. Les digo la verdad, no sé dónde estoy metido. Qué miedo, puñ*****. Hay aquí, algo hay aquí. Algo grande se pasea por aquí. El pato está todo aplastado. Yo... Bro... Ahí hay una estructura... Allá adentro... What the f***? Cómo no entra ya? Ok... Acabo de encontrar una estructura... rara... Ni idea... Tengo miedo... No sé que hay ahí. No... 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 Miren esto Oh my god ¿Qué es esto? Aquí Aquí era que se escuchaba Oh my god Késar No me Humo caro Pura rara Y si esta ahi, aqui se esconde el lobisor Hay uno raro, apesta Vamos a salir de aqui, porque puedo estar en peligro No Oh my god Miren me salen de aqui Porque no se lo que puedo ver por ahi Oh my god bro Definitivamente lo que escucho la otra vez Era venia de ahi Oh 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 de aquí fue que yo escuché que llora otra vez y ahorita estaba ahí y sonaba como un lobo se escucharon como una cadena no déjate de eso vámonos oh man en el medio de la andada esas estructuras fueron las que también cuando estuve ahí ya salió algo gritando déjate de eso no sé Oh my god. Me parece que esto no estaba la vez pasada. No creo. Oh my god. Les digo la verdad. Estoy nervioso con velocidad. Muy nervioso. Cualquier cosa puede salir de aquí. Oh, Dios. Es una experiencia única esto, de verdad. ¡No, Dios mío! Me voy a bajar los pantalones. Por ahí no se puede entrar. Es una pena. Es una pena. No se da miedo. Vale. Horrible, horrible, horrible. Una cosa salvaje. No se puede entrar. 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 Pasos. No se puede entrar. 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 Sobre. me pelado, what the f**k, gracias podrías dar otro golpe más por favor decime tu nombre si es posible me puedes hablar a través de este aparato que tengo acá no tengas miedo, no te voy a hacer daño y espero que no me hagas daño tú tampoco a mí ¿estamos? gracias no quieren nada hablar, nada nada hay golpes duros por ahí pero acá no se quiere comunicar con esto acá no puedes entender no puedes entender estoy seguro que no puedo entender claro no estoy viviendo lo que tú estás viviendo no estoy pasando lo que tú estás pasando hay algo que quisieras decir para poder entenderte para poder entenderte ok, bala mía por los M3 pon una avispa y me quiere picar le tengo más miedo a una avispa que a un fantasma punto estoy vamos vamos a caminar para allá arriba a ver vamos vamos qué coño eso fue duro hay cuatro gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, eso no es normal. Yo, eso no es normal. Algo está viniendo de arriba. Let's go, f*** it. 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 What's go, f*** it. Let's go, f*** it. Let's go, f*** it. Oh, f*** it. Oh, f*** it. What's go, f*** it. What's go, f*** it. Yo, f*** it. F*** it, f*** it. What's go, f*** it. Okay, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it. Okay, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it. Okay, f*** it, 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 f*** it. Escuchen, el p*** lo hizo Ok, ok, ok Otra vez lo he huchido John, aquí hay algo grande En este terreno No me gusta Así que No lo sé Se escucha el ovisón Me lo ha huchido No 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 no, esto no es bueno No es bueno No 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 me gusta No, 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 no No, no, no No puedo andar solo aquí No, no way man No way Hay algo grande dentro de este monasterio Y me voy silenciosamente Porque hay algo muy grande dentro del monasterio Muy grande Y la caminata es larga La caminata es larga Para colmo me trae dos mochilas No me gusta No me gusta No me gusta nada de esto Nunca me gusta Pero sigo viniendo Qué estúpido soy No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No, no Déjate de eso, mano Déjate de eso No, 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 no No, no, no No, no, no Vámonos No puedo No puedo los aullidos yo no llegara ya porque siempre tiene que ser esto como el foco y lo hizo de mierda Se escucha el tren, pero se escucha un huyido también No, 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 eso está en el monasterio Eso está en el monasterio Eso está en el monasterio, papi Loco, sal de acá Es lo mejor que puedes hacer Es lo mejor que puedes hacer, loco Ya Estoy muy pesado Muy pesado parece que me al lado No, 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 escucha, escucha No, déjate de eso, déjate de eso, bro Bueno familia, ustedes acabaron de ver lo que me sucedió en este lugar Sumamente escalofriante Sinceramente desde que entré a este lugar Durante el día que estaba haciendo tomas extras para este video Todo fue mal Empecé a escuchar ruidos extraños Pasos, golpes, voces extrañas Voces que parecía ser una mujer Pero también voces como de un hombre Me parecía escuchar también la voz de un niño Sumamente aterrador Mientras fue cayendo la noche Las cosas se pusieron más tensas Y todo empeoró sinceramente Tanto así que empecé a escuchar la voz de una mujer Una mujer cantando Una mujer quejándose como si tuviera dolor Llorando básicamente Y entre más pasaron las horas de la noche Todo se convirtió en un freaking caos Es ahí cuando empiezo a escuchar como el aullido de un lobo ¿Qué? Aquí en Argentina no existe el lobo No existen coyotes Solamente hay zorros Y los zorros no hacen ese tipo de aullido Fue sumamente extraño Por un momento yo pensé que eran perros Por eso yo también salí afuera a explorar A ver si habían perros en el área No habían perros Me metí por el área del bosque Que en el live la vez pasada Fue todo un desastre Tuve que salir corriendo Porque de ahí provenían No tan solo ruidos extraños Sino que aullidos Y como que un quejido horrible Sinceramente no sé qué carajo me pasa por mi cabeza Para hacer estas cosas Pero hay que hacerlo Así que si te interesa ver más sobre este lugar El live que hice hace unas semanas atrás Desde ese monasterio Por favor puedes conseguir el link Ahí debajo en la descripción Y también si quieres ver la investigación Que subí hace no sé Unas dos semanas atrás El link también está ahí en la descripción Así podrás entender más sobre este lugar Porque sinceramente Las veces pasadas que fui a ese lugar Fue todo un desastre Pero antes de irme Te pido que le des like a este video Que también lo compartas en todas las redes sociales Que te suscribas al canal si no te has suscrito Recuerda darle a la campanita Para que así actives todas las notificaciones Y te llegará una notificación Cada vez que yo subo contenido a este canal Recuerda que si quieres la mercancía oficial De Bruce Paranormal Puedes visitar los dos links Que están allí debajo en la descripción Donde puedes adquirir tu mercancía favorita De Bruce Paranormal Recuerda seguirme en todas las redes sociales Como Bruce Paranormal Ahora le hago una pregunta a ustedes ¿Debería de regresar a este lugar? Dejen sus comentarios ahí debajo Así que será hasta la próxima Peace out ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.